Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras mediante un puzle. Tenemos aquí un triángulo rectángulo con esta cuadrícula interna y observamos que gráficamente aparece el teorema de Pitágoras que dice que hipotenusa al cuadrado, o lo que es lo mismo, un cuadrado sobre la hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado, por ejemplo el azul, más el otro cateto al cuadrado, porque sabemos que si cogemos un segmento y lo elevamos al cuadrado, pues realmente ese segmento se convierte en un cuadrado que tiene un área que es el número del valor de ese segmento multiplicado por sí mismo. Por tanto, lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado, o lo que es lo mismo, el área del cuadrado amarillo, es igual a la suma del área del cuadrado azul más el área del cuadrado verde. Entonces se trata de demostrar que independientemente de la inclinación de la hipotenusa, puede estar más alta o más baja, independientemente de la pendiente de esta recta, siempre el cuadrado mayor que se apoya en la hipotenusa tiene por área la suma de las áreas de estos dos cuadrados. Bueno, pues según eso lo que podemos hacer es esto que tenemos aquí. Por ejemplo, cojo una línea, vamos a cogerla en color negro, y hago esta diagonal, y hago esta otra diagonal, y ahora, como vemos aquí, esta dirección es la de la hipotenusa, entonces sigo esa misma dirección, la de la hipotenusa, por este punto, o sea, una paralela a esta línea, y hago por aquí una paralela a esa línea. Y lo mismo, hago aquí, una paralela a la hipotenusa, por lo tanto será la prolongación de esta línea, hasta que corte aquí. Y aquí también haré esa misma dirección. Con lo cual tengo estos polígonos, estos triángulos, que lo único que tengo que hacer es colocarlos aquí. Si realmente, al coger estos cuatro triángulos y estos otros cuatro, formo aquí ocho triángulos, cuya área es exactamente igual a la suma de estos dos, o lo que es lo mismo, al coger todos los triángulos y encajarlos aquí en un cuadrado, habré demostrado que efectivamente el área de este cuadrado es igual al área de los otros dos sumados. Y podemos verificar que es cierto, porque esta medida, por ejemplo, el triángulo azul, pues va a ser esta, esta longitud va a ser esta, y esta va a ser esta. Entonces, este triángulo es idéntico a este, lo colocaremos aquí. Como vemos, hay que girarlo a 90 grados, ya que esta línea se convierte aquí en vertical. Este hay que alinearlo aquí, vemos que también es idéntico a este. Entonces, este triángulo, también esta línea, o si queremos esta, habrá que girarla hasta hacerla, hasta, vamos a coger mejor esta, hasta girarlo a 90 grados en el sentido antihorario, de manera que esta línea venga a parar aquí, y entonces lo colocaremos aquí. Bueno, pues de esta manera podemos demostrar que efectivamente, la figura esta, está formada por los mismos polígonos de estas dos, con lo cual queda demostrado que el teorema de Pitágoras es perfectamente válido. O sea, que ha demostrado el teorema de Pitágoras simplemente al componer una figura que tiene las mismas que estos dos cuadrados. Y esto, como ya digo, valdría para una hipotenusa al margen de la inclinación que tuviera la hipotenusa. Si no, no estaríamos hablando de que quedara demostrado el teorema. Pero, ya decimos que esto lo podemos hacer siempre, siempre y cuando estas líneas, estas cuatro líneas, sean siempre paralelas a la hipotenusa. De esta manera podemos verificar y hacer una demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Gracias.